Yo le agradezco a mi padre Cuando por gracia del cielo a este mundo vine yo Mi padre fue campesino, de sol a sol trabajó Mi madre siempre con él, en todo lo acompañó Yo jamás voy a olvidar, lo que en mi infancia pasó Apenas tenía diez años Cuando mi padre murió Dejando a mi pobre madre, con tres más chicos que yo Pobre de mi viejecita Con sacrificios nos creó Mis hermanos la olvidaron, cuando nada les faltó Ya no se acuerdan lo mucho, que para criarnos sufrió Se fueron y la dejaron Nada más le quedé yo Apenas tenía diez años Pero nunca olvidaré A mis padres que me dieron La vida y todo mi ser Dos cosas que no se compran ¿Cómo se las pagaré?